esta es la cabeza magica de Siren G a ti la acabo de encontrar en Minecraft y sabéis que pasa que cuando te la comes te puedes convertir en Sidanghead por eso he pensado de trolear a los compas los he invitado a un camping y a ver si los puedo trolear como Siren G bueno que lo llevais todo ¿Habéis recogido toda la casa? SI tenemos todo pero cenix si eres todo pestao Claro lo unico que necesito yo tengo camas para todo el mundo mira 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 una para mi otra para ti que tendrías que haber recogido vuestras casas para traerlas a la nueva aldea que de aquí ya no nos vamos yo traigo lo más importante yo llevo mi casa, llevo mi casa si, si, no otro lino, madre mía, bueno, yo también lo llevo todo yo también, mira, llevo cofres, dormos, todo bueno pues bienvenidos a la nueva aldea, compadre, te vienes aquí vamos a vivir todo lo que nos queda de vida ¿Puedo elegir una casa? yo quiero la más grande claro, cada uno tiene que elegir una casa yo quiero la del ventilador hace mucho calor claro, si en verano entras calor que tío más inteligente pero tú no quieres vivir con Rius yo vivo contigo, yo vivo contigo Rius, tú fuera que se ha traído hasta su cama amarilla para vivir contigo tú también tienes una cama amarilla se la regalo es el destino bueno, vamos a dejar a los novios ¿dónde vamos nosotros? yo esta, yo esta la que está al lado de la comida si anda la más grande yo al lado del timba yo la de mi baguito favorito yo he estado aquí ¿cuál? ya tenía una pero si me quieres traer otra si, esta huele muy bien para ti musculitos de mi parte espera pues, toma te regalo la mía que también huele muy bien uy, esta huele a ti vale, me la pregunto te dejas de cambiar las camas toma Zenith, tu cama pero si ya tenía una pero gracias, gracias bueno pero Simba, deja de repartir camas e instálate en tu casa gracias, gracias por la cama 346 minutos más tarde eh chicos, que es de noche que ha salido hasta la luna si, que ha salido un momento perfecto un momento perfecto, reunión compa como habéis instalado, se habéis instalado ya? perfecto, muy bien, muy bien le ha puesto mi cama y la tuya y un gato de pescao pues yo no he hecho nada aún, mirad mi casa es una caca solo tiene un bloque de emeralta y una cama pero tío, ya puedes dormir que asco de casa yo te la reparo, yo te la reparo muchas gracias, muchas gracias, no te preocupes pero fuera de mi casa, que quiero eh, que me cama salte de mi cama que me huele luego a pescao no me dejes con el gato eh, pero no me tapéis aquí corre, 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 buena noche venga va, va, buenas noches chavales oye, a dormir todo el mundo timba no ronques mucho, que quiero dormir vale, y rius no te acerques mucho, que no puedo dormir si hay monstruos cerca bueno está tonto que te pasa, crees que te eche a la casa pero callaros, que hay que dormir eso, cállate Rios Rios, cállate, que pesado que cantarán mañana por la mañana cuando amanezca y cuidado con los zombis, no salgáis de casa bajo ninguna circunstancia no, sin circunstancias uy, perdón venga, dormí todo el mundo son las 3 de la mañana Es el momento perfecto para trolear a los compas, como si decían. ¿Quién hay ahí? Creo que está Rius con Timba. Pero... Tengo que gritar que se van a despertar. Sí, está Rius ahí con Timba. Ya verás mañana cuando se despierde Timba la que va a liar. Creo que el Trollino está viviendo en esta casa. Si me convierto en si me queda aquí... Ya verás, Trollino. Ya verás mañana. Allá voy. ¡Apústalo! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Mis piernas! ¡Mi pierna! ¡Sí! ¡Soy Siren Geat! ¡Soy Siren Geat! ¡Ya está! ¡Me siento poderoso! ¿Trollino está durmiendo aquí? ¡No lo veo! ¿Aquí está? ¡Pero si está su casa! ¿Dónde se ha metido? ¡Lo bueno que estoy superando y puedo verlo todo! ¡No puedo ver si está por aquí! ¡Veos a él me pico! ¡Trollino! ¡Mira, lo estáis durmiendo! ¡Vale, vale, voy, voy, voy! ¡No se va a dar cuenta! ¡Trollino! ¡Mira, mira! Voy a ponerle todo esto. ¡Ahora, ahora que no me veis! ¡Hoy Siren Geat! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pobre Trollino! ¡Algunos centímetros más tarde! ¡Ostras! ¡Que está viento de día! ¡Está amaneciendo! ¡Se van a levantar estos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No llegará a casa! ¡Antes de que me pillen! ¡Antes de que me pillen! ¡Corre, Siren Geat! ¡Corre! ¡Espera! ¿Puedo hacer de despertador? ¡Espera, si quiero, ¿no? A ver... ¡No! ¡Corre! ¡A dormir! ¡Uy! ¿Qué es ese ruido? ¡Qué es ese ruido! ¡No! ¡Lo habéis escuchado! ¡Lo habéis escuchado! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Estaba ríos en meditación! ¿Por qué está mi casa llena obsidiana? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Trollino? Mi casa está llena obsidiana. ¿Cómo que está llena obsidiana? ¿Qué? ¿Sí? ¿Lo lo has puesto tú? ¿Lo has puesto tú? ¿Es que has estado durmiendo? ¿O has estado trabajando, eh? ¡Te has hecho acá encima, trollino! No, no me he hecho acá encima. ¿Dónde, dónde? Seguro que es obsidiana. ¡Hola, es verdad! ¡Está todo lo de obsidiana! ¡Hola! ¡Hola, no! ¿Qué ha pasado? ¡Mira! A ver... ¡Sacarle de ahí al pobre! ¡Ostras! ¡Hola! ¡Que no he abierto aquí! ¡Un agujero y todo! ¡Han troleado la casa! ¡Sí! ¡Es verdad! A ver, ¿de cuántos bloques es el agujero? ¡De 17 bloques! Justo a la altura de silencio. ¡O un pelo de trollino! Es que, ¿sabes qué pasa? Que tiene que ser de un material más resistente. Hay que hacer las casas más resistentes. Así que os recomiendo que el día de hoy lo dediquemos a encontrar diamantes. ¡Y hierro! ¡Y diamantes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Vale! Bueno, yo lo voy a dedicar a dormir, ¿vale? Mientras vosotros lo hacéis. ¿Seguro? Sí, porque así pienso que va... Que el sueño, que vais a coger mucho diamante y se hace realidad. ¿Habéis también? ¡Os ayudo! ¡Ah, bueno, bueno, vale! Pues venga, vete, ¿eh, no? ¡Venga, me odio, Dios mío! ¡A dormir! ¡Venga! ¡Hola, mira, Rius! Y aquí están tus hijos. Estas son mis mascotitas. Son Irenita, Paco y Sarita. Sí. ¡Hola! Si le dais de comer a la gallina, se mueren. Solo le puedo dar de comer yo. ¡Ah, vale, vale! ¡Perdón! Oye, el Timba que hace otra vez aquí. ¿Quieres irte ya a dormir, Timba? ¿Qué es que no grita? ¿No para de gritar el Rius este? Es verdad, es verdad. ¡Venga, va! Pues yo me voy a ir a picar diamantes. ¿Vale? ¿Vale? Yo voy, ¿te acompaño o no? No, no, vosotros no. Tenéis que ir a... A Zenix, tienes un río. ¿Por qué no vas a pescar mejor? Voy a pescar con este pico que tengo aquí. ¡Pues vale, voy a pescar! ¡Claro, claro! Y Trollino, te puedes encargar de los cultivos. Vale, vale, vale. Para mí, para mí, para mí. Todos los cultivos. Vale, vale, venga. Voy a picar, voy a picar. Una deuda con la sociedad más tarde. Troleo número 2. La picadura del diamante fantasma. Lo voy a convertir en Siren Head y voy a decirles que he encontrado mucho diamante. Y cuando vengan, las alarmas empezarán a sonar y los compas saldrán aterrados de este pueblo. ¡Eh, chicos! ¡Tengo diamantes! ¡Tengo diamantes! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ha encontrado muchos diamantes! ¡Necesito ayuda! ¡Que no chilles! ¡Necesito ayuda! ¿Dónde? ¡No te vemos! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Eh, qué pasa?! ¡¿Qué es eso?! ¡Otra vez! ¡¿Qué es el Gea, baby?! ¡¿Qué es el Gea?! ¡¿Qué es el Gea?! ¡¿Qué es el Gea?! ¡¿Qué va a dejar sordo?! ¡¿Qué va a hacer despertador?! ¡Quita ya la alarmita! ¡Odio los alarmas! ¿Dónde es el Gea?! ¡No me lo puedo creer! ¡No, por favor! ¡No lo aguanto! ¡Por aquí no puede pasar por el puente! ¡Está muy gordo! ¡Qué pesado! ¡Ya está! ¡Es mi momento de escapar! ¡Creo que les he trolleado! ¡Los he asustado al máximo a estos pringados! Ahora tengo que hacer ver que estaba pillando diamantes. ¡Corre, corre, corre! ¡Pero de qué gritáis tanto! ¡Yo tengo mis diamantes! ¡Puta bata del engel! ¡Picos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vente! ¡Corre! ¡Que está el cabeza despertador! ¡Cabeza despertador ha venido a despertarnos a todos! ¡Pero que no existe! ¡Cabeza despertador no existe, Timba! ¡Te lo prometo! ¡Pero si lo hemos visto! ¡Pero regalo los diamantes para que te quedes más tranquilo! ¡Ahora puedo hacer una armadura, tú tú otra! ¿Una armadura? ¿Pero es en serio? ¡Que sí, que está el cabeza despertador! ¡Pero que así os mataos, ¿no? ¡No, pero me ha despertado! Oye, yo de ti no me perdería por el bosque. ¡Que me pierdo! ¡Espérame! ¡No, no te espero, no te espero, no te espero! ¡Espérame! ¡Uy, qué riza! ¡Reos! ¡Reos! ¡Y venid, chicas, venid! ¡Venid conmigo! ¡Venid, pollito! ¡Hola, no, no! ¡Familia de pollos! ¡Sí, mira que han puesto un pollito nuevo, míralo! ¡Hola! ¿Han puesto un pollito? ¿Quién los días es? ¡Sí, estas dos gallinas! ¡Ah, vale! Pero te sigue, parece que eres su padre. A ver. ¡Claro, sí, porque ahora mismo es lo más importante que tengo! O sea, y yo lo que tienen, lo más importante yo. ¡Míralo! Pues no te sigue tanto, ¿eh? No, la verdad es que estás pasando un poquito de mí. Está con su madre. ¡Vamos! No te hacen caso, dale galletas. ¡No, galletas no, que se mueren, eh! Las galletas no se le dan los pollos. Bueno, venga, chavales. Mira, le he dado al timba todo lo que había encontrado, pero también tengo hierro y tengo oro. Así que, bueno, puedes fundirlo y arregla tu casa, anda. Yo me iré a la siesta, que estoy muy cansado. Voy, 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 voy. No, no, no. No, qué asco otro de estos. No, no, no. ¡Quema! ¡Que pasa a mi casa! ¡Ah! ¡Sal! ¿Pero a que le pasa? ¡Que quema este agua quema! ¿Como que quema? ¿Que dices? Te lo prometo que quema No quema ¡Si! ¡Si quema! ¡Si quema! ¡Si quema! ¡Si quema! ¡Ha muerto! ¿Que es esto? Parece que el pueblo Parece que el pueblo esta encantado ¡No puedo salir de casa! ¡Ah! ¡Donde nos hemos mudado! ¡Cuidado! ¡Cuidado musculito! ¡Cuidado! ¡Si quema! ¡Yo le rescato! ¡No pasa nada! ¡Trolino! ¡Trolino! ¡Soy pro! ¡Soy pro de Skywars! ¡Pero no lo se ha descargado! ¡Que esta Trolino con Timba! ¡Solos en su casa! ¡Le ha dicho! ¡Ey cariño! ¡Eh! ¡Trolino! ¡Que te lo voy a tocar! ¡Atenix! ¡Atenix! ¡Vamos! ¡Atenix! ¡Nos hemos quedado los tres aquí encerrados! ¡Somos tontos! ¡Creo que están teniendo problemas de... ¡Sos quedabais solos! ¡Sos quedabais solos! ¡Sos quedabais solos! ¡Sos quedabais solos! ¡Cabeza mágica de Siren Head! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Y si te la comes, se transformas en Siren Head! ¡Así que eras todo el rato, tú! ¡Troposo! ¡Tienes que ayudarme! ¡A seguir troleándoles! ¡Por favor! ¡No me tienes la caña! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No puedo transformarme aquí, eh! ¡Que no tengo espacio, dice! ¡Ah claro! ¡Porque el Siren Head es muy grande! ¡Tienes que transformarme en el río, en el río! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cuidado que te ahogan! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos a trolearme! ¡Vamos a trolearme! ¡Víctor! ¡No siento mi cola! ¡¿Dónde está mi cola?! ¡Ya es normal! ¡Pero mira, sígueme, sígueme! ¡Vamos por el río! ¡Pero tengo dos cabezas! ¿Por cuál miro? Si no tiene ojos Siren Head, ¿cómo vas a mirar? ¡Soy Barbasiega el pirata! ¡Oh! ¡Urru! ¡¿Qué es eso?! ¡Ostras! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué suena, Zenix?! ¡No! ¡No! ¡No sé qué! ¡No! ¡Me ha despertado otra vez! ¡No! 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 ¡¿Qué pasó?! ¡Ostras! ¡No! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Fuera de nuestro pueblo compadretes! ¡Fuera de nuestro pueblo! ¡No! ¿Donde esta Víctor? ¡Hay que salvarle! ¡Corre Simba corre! ¡Se han comido a Víctor y a Zeny! ¡Te la estas jugando Simba! ¡Voy a activar la sirena de esas pies irresistibles! ¡No! 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 ¡Sigue en agua! ¡No! ¡Que no! ¡Vamos! ¡Muere! ¡No! ¡Despertado! ¡Sí! ¡Me hemos concibido! ¡Me hemos matado a nuestros compañeros! ¡Hola Zeny! ¿Nos hemos matado? ¿Trius y Trollino? ¿Trius y Trollino? ¡Se han escapado!